¿Cómo tú lograste? Y ya vamos al tema central Que hay mucha gente que quiere saber Quisqueyano 5 Su versión anterior fue Quisqueyano 4 ¿Dónde saldría? Dios mío, qué desastre ¿Cuántos artistas fueron? Como 12, 13 ¿En el pasado? En el pasado Eso duró 40 minutos Tuvo que partirlo en dos ¿No te acuerdas? Sí, recuerdo Te hicimos el estreno ayer en la emisora Pero como Lápiz en ese no salió Porque era mucha gente No imagínate Que incluso dijo Dijeron públicamente Que él saldría en el 5 Pero no sabíamos cuándo No, él dijo Oye, si tú quieres hacemos otro Pero con tal y tal gente O sea, con la gente que aparecemos En el 5 Exacto Falta Don Miguelo Pero imagínate ¿Por qué no está ahí Don Miguelo? No hubo una coordinación Don Miguelo es mi hermano loco Pero tú vas a tener que tirar Para adelante, loco ¿Qué pasó? Le dije a Don Miguelo ¿Qué es lo que? Estoy haciendo aquí Quisqueyano 5 Uff Voy a estar yo Uff Va a estar Joja ¿Qué heavy? Va a estar Lápiz Y Tóxico Vamos a darle Cuenta conmigo Y Vaquero No, no, no Esa mierda de nuevo O sea Don Miguelo no salió Porque Vaquero está en la canción No, sino que Tú sabes Hay un tema entre ellos No sé No sé Qué fue lo que pasó Tú sabes Pero Contra Me hubiese encantado Incluso Muchísima gente Me rellenaron en el Instagram Y qué loco Esa falta de respeto A tú dejar a Don Miguelo afuera Yo tuve que tirarlo para adelante Él no quiso Eso Esto es todo amigo Gracias por visitar mi canal de Youtube Recuerda suscribirte y activar la campanita Para que pueda ver mi próximo vídeo Chau